¿Qué tal amigos? Les habla Miguel de Sonido del Picudo Desde Salinas, California, los saludo Hoy tengo este proyecto que voy a iniciar Voy a hacer unos carritos Para subir los monitores aquí Esta es una muestra Que les estoy enseñando De más o menos como van a quedar Aquí está una línea donde voy a cortar esta tabla La voy a cortar con Con este serrucho voy a hacer cortes Este... Este tipo de llantas le voy a poner Son llantas de 4 pulgadas de grandes Un poquito altitas para que Cuando llegue a borditos Pues no saben atorar tan fácil 330 libras aguanta cada llanta Obviamente no voy a traer esa cantidad de peso Van a ser máximo unas 100 libras Por cada carrito porque le voy a poner Dos cajas de monitores a cada carrito Estas que son más grandes Las voy a usar para Hacer un carrito para la estructura Ya ven las estructuras son de 10 pies Entonces voy a hacer un carrito Para traerlas todas juntas Cuando las bajen el camión se bajen todas juntas Incluyendo los gatos O los ginis o los lifters Ya van a venir todos juntos Así que va a ser un proyecto Que se los voy a enseñar despuesillo Para que vean Que bien trabaja Traer las cosas En roditas Y la verdad que Aquí en Estados Unidos Yo no... Casi no trabajo Donde hay tierra Donde hay Muchos hoyos La mayoría de las veces Donde voy a tocar Es puro cemento O pura carpeta O alfombra Venganse para acá Para que miren esto Esta es la estructura Que le voy a hacer El carrito Ni se imaginan Como se los voy a hacer Pero Tengo Con estos dos Pedazos de 2x4 Próximamente Se los voy a enseñar Como hacerlo Y también para que ustedes Lo puedan hacer Es un invento nuevo Que No se lo he mirado a nadie Pero Lo voy a tratar de hacer Lo mas simple Lo mas sencillo Que se pueda Para que También No tengan un gasto Tan grande Mi gasto Para hacer este carrito Para las estructuras Las cuatro estructuras Y luego Arriba de las cuatro estructuras Voy a poner Como les digo Los gatos Yo pienso que no va a ser Ni A ver Estos me costaron Como 4 dólares Cada uno Son 8 Las llantas Me costaron Como 10 dólares Cada una Entonces son 40 Como 50 La pintada Ponganle unos 50 55 dólares Me voy a gastar Máximo También le voy a poner Este tipo de De amaldes Estos metales Se los voy a poner Que valen Centavos No valen Ni un dólar Este también Son cuatro Entonces Más esto Pero aún así Son 55 60 dólares Máximo En este proyecto Que Que se los voy a enseñar Este es el que se me hace Más interesante Enseñárselos Todavía más Que los Que los otros Carritos De los monitores Porque esos son Son más usuales Y en donde quiera Los mira uno En cualquier Este Caja De luces O caja De Cables En cualquier lado Los mira uno Inclusive Ahorita lo que estoy haciendo Todo lo que tengo Aquí en el garage Lo que traigo en el camión Todo lo que quiero cambiar A que anden Rueditas Porque He caído La conclusión Que la mayoría De las tocadas Como les digo Siempre hay cemento Siempre hay rampa Siempre hay alfombra Es rara la vez Que me toca Trabajar en la tierra O en algún rancho Entonces pues obviamente No voy a descartar La idea de traer Mi diablito El de las ruedas grandes Pero De esa manera Pues ando No más a gusto Déjenles enseñar La herramienta Que voy a utilizar Para hacer Los Dolis Voy a utilizar Este para Atornillar Dos o tres cosillas Para las medidas Aquí tengo Un montón De De brocas Este para Hacer los hoyos Ese para cortar Y este Para rebajar Las esquinas Las esquinas Estas filosas Que quedan Hay que hacerlas Redonditas O mínimo Quitarles el filo Otras cuatro ruedas Para otro carrito Y estas Son las Las ruedas Para El carrito De la estructura Que van a ser Van a ser Ruedas más grandes Ok Entonces así Más o menos Van a quedar Miren el grosor De De la madera Y pues ya pintada Y toda la cosa Aquí van a llevar Estos tornillos Estos tornillos Son los que van a ir Aquí Ahí van a ir Metidos Más o menos Así Así Este Y tengo que hacerle Para que este tornillo Quede poquito Adentro Para que no Obstruya Que no Que no esté salido Para afuera Que esté poquito Hacia adentro Gracias Por los 40 mil Suscriptores Amigos Para festejar Voy a subir Una rola Que está Super chida Para probar Equipo sonido Para testear Equipo sonido Se las voy a Pasar a ustedes Este Voy a dejarles Un link Aquí en la descripción Del video Donde Pueden bajar Esa rola De mi Página De SoundCloud Si no la pueden Bajar Me mandan un email A sonido Picudo Arroba Gmail Punto com Gracias Y pues mañana Me pongo a hacer esto Y después les enseño El video Gracias Nos miramos Que chidas Se miran las nubes Déjense las enseño Se me olvidó decirles Que les voy a dejar Una prueba de sonido Con los bajos Bass Y las Das Con esta rola Escuchen Que les voy a dejar Que les voy a dejar